Últimamente me han estado apareciendo muchos videos de con el simple hecho de decirles una palabra a tu muñeco Supuestamente esto va a hacer que el muñeco cobre vida y se levante Esta palabra es alzate y periocari con mi, que significa levantarme contigo Y muchísimas personas lo han probado y al parecer en todos los videos los muñecos se levantan Así que el día de hoy amigos vamos a intentarlo a ver si realmente esto es cierto Váyanse al demonio amigos, el muñeco que voy a utilizar va a ser este Esta cosa amigos está bien santa infernal La verdad es que me da un poquito de miedo hacer esto Pero me lo voy a aguantar Alzate y periocari con mi Vamos Alzate y periocari con mi Ok amigos pues lo voy a volver a intentar Alzate y periocari con mi What? Que demonios? Pues no amigos realmente esto es falso Como pueden ver estaba usando este hilo, creo que fue bastante obvio en el video No funciona esto No funciona esto No funciona esto Gracias.